...tenemos que dar las gracias al Plan Romero, a la Junta de Andalucía... ...por este maravilloso despliegue, por tenerlo todo controlado... ...también aprovecho para dar las gracias al GREA, al 061, Guardia Civil... ...Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja... ...y todo pues el personal que está pendiente de que todo salga bien... ...y que las incidencias estén todas cubiertas... ...y bueno, decir que la Diputación de Cádiz está también aquí... ...apoyando a esta peregrinación de las más importantes de Europa... ...declarada bien de interés cultural... ...y que tenemos que estar aquí pues con todos los romeros... ...con todas las hermandades de la provincia... ...y este año pues hemos sufragado la barcaza... ...del embarque de los romeros... ...ya que bueno, pues por unas maniobras con la otra... ...la Armada que era la que se venía encargando de esta barcaza... ...pues nos podía estar este año... ...hemos decidido que la Diputación esté presente... ...como no puede ser de otra forma con nuestras hermandades... ...con nuestros romeros... ...y desear de aquí pues el mejor camino... ...que vaya a todos muy bien... ...y que no haya incidencias... ...y por supuesto pues agradecer como digo... ...a la Junta de Andalucía... ...ese plan romero que cuida de todos. ...es un plan perfectamente organizado... ...que además vienen a vernos desde... ...como nos pasa con el tema de las motos... ...vienen a vernos desde otros... ...planes de emergencia de otros países... ...para ver cómo tenemos organizado todo... ...agradecer por tanto al 112... ...agradecer al GREA, a la Cruz Roja... ...al 061, a Protección Civil... ...a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...tanto a la Guardia Civil, Policía Nacional... ...Policía escrita como Policía Local... ...toda la coordinación... ...que es importante que se hace en este dispositivo... ...del plan romero... ...un plan romero que está de cumpleaños... ...nos cumplimos 40 años, este 2024... ...y 40 años, son muchos años ya... ...atendiendo el camino de Cádiz... ...los caminos del Rocío... ...decirle que también... ...que no solamente hay que agradecer a los operativos... ...sino agradecer a la Diputación Provincial de Cádiz... ...a su Presidenta Almudena... ...los receptivos que han estado ante un problema... ...que nos encontramos... ...pues casi 15 días antes... ...de que se pusiera en marcha el plan romero... ...con ese comunicado... ...por parte de la subdelegada del Gobierno de España... ...de que no teníamos la barcaza de la Armada... ...tan importante para este operativo... ...no solamente importante para el operativo... ...sino también importante para los romeros... ...por el desembolso económico... ...que hubieran tenido que hacer... ...bueno, si era uno era poco... ...pero cuando son familias enteras... ...es una parte importante... ...por tanto, agradecértelo a Almudena... ...de verdad que hayas tenido esa... ...esa aportación... ...a este plan romero... ...y también al dispositivo de emergencia del plan romero... ...también destacar que hemos tenido este año... ...y vamos a tener una colaboración... ...de la Fundación Cajasol... ...teniendo en cuenta que nosotros siempre... ...decimos desde la Junta de Andalucía... ...desde el Gobierno de Juanma Moreno... ...la importancia que tiene la colaboración público-privada... ...en este caso la Fundación Cajasol... ...va a colaborar con estos caminos de Cádiz... ...poniendo sanitarios químicos en el Palacio de Doña Ana... ...para, bueno, que se mantenga mucho mejor el parque... ...para que no se usen esas toallitas tan dañinas... ...que son para el Parque Natural... ...para el Coto de Doña Ana... ...y para que puedan utilizar estos dispositivos... ...unidos al reparto también de bolsas de basura... ...biodegradable que lo va a hacer Cajasol... ...y que bueno, va también a prevenir... ...que se tiren cosas al Coto que tanto daño hacen... ...pero también quiero destacar y no se me puede olvidar... ...que las hermandades de Cádiz son un ejemplo... ...un ejemplo de cómo mantienen los caminos... ...una vez que han pasado por ellos... ...yo invito a todo el que quiera conocerlo... ...que vea al Coto antes de que pase la hermandad... ...y vea al Coto después de que pase la hermandad... ...la verdad que los hermanos mayores y las hermanas mayores... ...de las hermandades de Cádiz están muy concienciadas... ...y desde luego todo lo que ayudemos para esa sostenibilidad... ...de nuestro medio ambiente pues mejor que mejor... ...y en este caso Cajasol ha querido hacerlo... ...y no se me puede olvidar tampoco... ...decirle a todas las personas que nos oyen... ...que nos escuchan... ...y a todos los que van a cruzar al Coto... ...el peligro que tenemos... ...aunque ahora mismo no hace tanta calor... ...no estamos en alerta... ...el peligro de los incendios... ...esas colillas que las apaguen bien... ...que las guarden, que no las tienen al Coto... ...esas cuando tienen que los tractores... ...que echar gasolina... ...ojo, como lo echan... ...que no estén cerca de alcohol... ...que no estén bebiendo cuando vayan a hacerlo... ...porque eso puede provocar un incendio... ...y aunque como digo, no estamos en alerta máxima... ...bueno, pues puede ser muy perjudicial... ...pero bueno, hay que destacar también... ...que las hermandades de Cádiz... ...las doce hermandades que van a cruzar por bajo guía... ...pues están cardioprotegidas... ...y autoprotegidas para el tema del incendio... ...han recibido todas las hermandades este año otra vez... ...por parte del 061... ...un curso de formación... ...para utilizar esos desfibriladores... ...que nos hemos repartido... ...a todas las hermandades... ...y también para utilizar esos... ...bueno, todos los aparatos que se le han dado... ...los extintores que se le han dado... ...para protegerse en el caso de que surja cualquier cosa... ...y que lo puedan utilizar de inmediato... ...es unido a la cartografía... ...al visor cartográfico que hemos incluido este año... ...y donde está perfectamente marcado... ...en el sitio donde se encuentra cada hermandad... ...en cada momento, unido al GPS... ...que también lleva cada hermandad... ...y unido también a esa... ...bueno, con las nuevas tecnologías... ...a esa... ...¿eh? ...no, a esa... ...bueno, conversación que pueden mantener... ...con la APP del Plan Romero... ...para cualquier duda que tengan... ...se le conteste de inmediato... ...unido también, como decía... ...ese visor cartográfico que se le da... ...que lo pueden utilizar... ...no solamente los dispositivos de emergencia... ...sino también los alcaldes de carreta... ...y los hermanos mayores... ...por si surge alguna cuestión... ...pues puedan coger vías alternativas... ...o coger vías de emergencia... ...por tanto, creo que estamos... ...con un Plan Romero completo... ...un Plan Romero... ...en donde la seguridad... ...y la sostenibilidad priman... ...y desde luego, un Plan Romero... ...que lo que se trata... ...es que todos los que cruzan bajo guía... ...todos los que hacen esos caminos de Cádiz... ...lleguen a la aldea del Rocío... ...de la mejor manera posible... ...para presentarse... ...ante la Virgen del Rocío". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!